¡Suscríbete! 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 Para entrar con su ventana Y darte los buenos días Acosar y traer tu mar Que la dulce estrella del cielo Hiciera otro reloj Una es para saludarte La otra para decirte adiós Ya me está maravilloso En la luz de mi alucinó Levantarte de mañana En aquella adhesión